Con su permiso, Presidenta. Diputadas y diputados, el 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el Día Internacional del Migrante, pero si me permiten complementar, diríamos el Día Internacional de las y los Migrantes, pues según estimaciones de la CEPAL y de la ONU, actualmente la migración mundial se caracteriza por haber alcanzado la paridad de migrantes, hombres y mujeres. La migración internacional es un fenómeno que aumenta, pero nunca se acaba y sin duda contribuye de manera positiva al desarrollo de los países tanto de origen como de destino. Siempre y cuando existan políticas públicas adecuadas, se respeten los derechos y las libertades fundamentales de las y los migrantes. Sabemos que la migración es un fenómeno social de múltiples causas, económicas, sociales, políticas y culturales, que repercuten en la sociedad y la familia, pero de manera particular en la vida de las mujeres y de las y los niños. En este orden, es un orgullo saber que las y los mexicanos destacan en el extranjero por su trabajo, mujeres y hombres que a nada temen para cambiar su destino de marginación, pobreza y desigualdad en México, buscando una vida mejor para sus familias. Los abusos de que son objetos durante el trayecto a su meta son muchos y de diversa índole, al grado que pueden encontrar hasta la muerte y en algunos casos, desgraciadamente, a manos de las propias autoridades migratorias. En muchos de los casos se enfrentan la categoría de delincuentes al pisar suelo extranjero por el hecho de viajar sin documentos. ¿Y qué decir de las y los niños, de las y los jóvenes, que cada vez son más los que corren esa aventura tras el sueño americano? Porque el gobierno ha fallado y la sociedad también. Tan solo en 2011, el gobierno americano entregó a nuestro país 14,237 niñas y niños migrantes no acompañados, de los cuales el 90% de ellos tienen una edad entre 13 y 17 años. Y en los primeros seis meses de este año, la cantidad fue de 10,000, lo que representa más del doble que el año anterior. Sin embargo, a pesar de todas estas calamidades, los migrantes, las migrantes, contribuyen con su país enviando remesas y ayudando para que haya alimento en la mesa de muchas familias, que haya oportunidad de estudiar para la niñez y la juventud, para que puedan atender su salud, las y los adultos mayores y una larga lista de beneficios para su familia y para su nación. Que sabemos, lo llevan en el corazón y en cada fecha simbólica de México, en donde estén, recuerdan a su patria. Nos han demostrado las y los migrantes que son capaces de influir en su país, pero también en el país de adopción. Ya lo vimos en Estados Unidos en la última elección, donde junto con otras minorías hicieron ganar al presidente Barack Obama. La deuda que tiene México con las y los migrantes es moral, pero también económica. Por citar un ejemplo, les recuerdo, les debemos sus ahorros desde el siglo pasado. Se usan a este sector de la población en las elecciones para beneficio y después se olvidan de ellos. México es el primer lugar de expulsor de migrantes y tenemos el tercer sitio mundial en recepción de remesas. 12 millones de nuestros connacionales radican fuera de México, lo que equivale al 10% de nuestra población. Y no olvidamos señalar que cada año 140 mil migrantes centroamericanos cruzan la frontera entre México y Guatemala para alcanzar una vida mejor en los Estados Unidos. Y en México no encuentran la mejor de las recepciones. En el Partido de la Revolución Democrática no simulamos en este tema. Hemos sido promotores de sus demandas en todos los foros nacionales e internacionales. Damos muestra que donde gobernamos, las y los migrantes tienen derechos reconocidos en las leyes y aportamos recursos para sus beneficios y el de sus familias. Por eso consideramos que esta Cámara debe hacer eco de sus luchas. Tender los puentes políticos para que se dé la reforma migratoria que les garantice una estancia legal a las y los mexicanos en ese país. Tenemos que revisar de manera constante la ley de migración para mejorar el trabajo del Instituto Nacional de Migración. Tenemos que avanzar en el derecho pleno de votar y ser votados en las elecciones federales, estatales y municipales como candidatos a elección popular. Pero fundamentalmente, y quiero subrayar este punto, hacemos un llamado para que los diferentes grupos parlamentarios, a los coordinadores de los mismos, a la Comisión de Presupuesto y al propio gobierno federal, para que se garantice el presupuesto suficiente en el tema migratorio en nuestro país. Es muy preocupante encontrar reducciones muy significativas, como es el caso del Fondo de Apoyo a Migrantes, que de 300 se redujo a 150 millones de pesos, cuando la Comisión ha estado impulsando que se aumente a mil millones de pesos. Y algo muy importante que quiero subrayar a nombre de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Amalia García, su servidora como secretaria, y estoy segura de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión, porque así lo han manifestado, la necesidad de atender con urgencia el programa, el Fideicomiso para los Braceros, que aparece en la propuesta del presupuesto 2013 en ceros. Hacemos un llamado para que se pueda reconsiderar y que se incluyan los mil quinientos millones de pesos que aún quedan pendientes para poder satisfacer esa lista de braceros que tienen derecho a su apoyo. Que en nada, en nada se paga lo que realmente corresponde, pero consideramos que al menos sería justo pagar lo que se consideró en este Fideicomiso. Con todo esto decir que retomando las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas en la celebración del día de ayer, el Día del Migrante, Ban Kimón, con las restricciones presupuestarias se observa la aplicación de medidas de austeridad que discriminan a las y los migrantes, una retórica xenofóbica que alienta la violencia contra los migrantes y los convierte en delincuentes una vez que son exprimidos y usados para beneficio de un país, olvidándose que en épocas de crisis dependemos de ellas y ellos para subsistir. Para el Grupo Parlamentario del PRD, este no es un día de festejo pueril, sino de lucha, reivindicación y reconocimiento pleno a las y los migrantes. Migrar es un derecho y no migrar también. Es cuanto. Muchas gracias.